Hola a todos, soy Aldo López, Eduardo Pérez y Rivaldo Lozano. Y nos vamos a poner creativos con nuestros escasos dotes artísticos. A ver qué tal. Ay, Aldo reprobó artes plásticas. Oh, ni lo tomé, güey. Balón de fútbol. El logo. Un hombre de nieve. ¿Qué? No, no, no. Un chef o no sé. Una hormiga, un caracol, una ardilla. ¿Qué es eso? Un Pokémon. ¿Un espantapájaros o qué? Una tortuga ninja, un plátano, un chango. ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¿Qué es ese chango? Ahí está el chango, güey. Qué malo eres, güey. Güey, el plato, mira. Listo, listo. Vamos, pues otro chango. La tierra, planeta Tierra. Es... El balón. Es México. Un pan. ¿Un pan? Sí. Un cunaconcha. ¡Ah, es una concha! ¡Ah! Lo sé, güey. Es un nomás. Hay nombre, ¿verdad? Salimos muy creativos nosotros. Tenemos buena imaginación. No me gusta esas expresiones. No, está difícil. Una cruz. La cruz roja. Un boxeador. Un hombre, una persona. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Es... Yo... Es un portero. Carlitos Acevedo. ¡Ah, ahí está! Sí. Ya iba a decir el polo. No sé por qué. Una cruz en el medio, güey, pero... Es la camisa. ¡Vale, no! Está bien. Está bien. Vamos a ver qué traes, Aldo. No, güey. No puedo adivinar eso. No, es que, güey. No sé. No sé hacer, güey. ¿Puedo ser objetivo? No, lo voy a borrar. ¿Es una persona? ¿Es un ser humano? Sí, sí. Ser humano. Está haciendo algo, güey. No, eso es arte abstracto. No, güey. No sé hacer esta madre, güey. No sé hacer esta madre legal. ¡Qué horror! Estas son las pies, güey. Estas madres. No, 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 no. ¡Haz, c***o! ¿Está dormido? ¡Es una chilena! ¡Vamos! ¡Bien! Está bueno para un cuadro. Lo bueno que lo adivinó. Te salvé. El mundo. Un balón. Una pinza. Un balón de básquetbol. Ah, bien. Yo. Me traen hambre, ¿verdad? Porque los dos de comida... Es que nos conocemos, güey. Lo que comemos, ¿no? Dicen a los que te hacen a la cena. Una lata. Un café. Ah, es que el café lo mío. Sí, ese es el de este. ¡Bien! No, difícil, Edu. Vale, Edu, si se ha dibujado. Jugadores. Cabeceo. Marca en ataque. Pero el arriba, ¿qué? ¿Es un balón? Sí. Sí. Es la misma persona. Este. Y este. Tiro a gol. Jugada. Dos contra uno. No sé. Centro. Esa es la portería. El área. Esto es esto. ¿Qué es eso? ¡No, güey! ¿Sombre? ¡Guito! Ah, güey. ¿Lo habías dicho así? ¿Lo habías dicho así? Sí, güey. No, les falta creatividad. Uy. Una vaca, un perro, un gato, un caballo, un perro. O sea, ¿es la raza de perro o qué? Bulldog, Chihuahua. ¡Gracias! ¡Anda! Sí. ¡Hala! No, m****. ¡Ostira! ¡Ostira! ¡Dale, Edu, dale! ¡Dale, Edu! ¡Mano a mano! ¡Eh! ¡Mano a mano con la mano, no sé! Ah, ¿no es de fútbol? Ah, ok. Tele. ¡Oh, no! Instagram, no sé. Güey. Espérate, pues, estoy pensando, güey. ¡Diga cosas, güey! No sé, mensajear. Sí, no sé. Tomar videos, fotos. ¿Qué tipo de foto? ¡Selfie, güey! ¡Ah, güey! O sea, sí, muy bonita, güey. ¿Cómo lo hago? ¡Este es bonito! ¡Habías puesto el mono así, güey! ¡Para arriba, güey! ¡El mono está aquí! ¡Consión, aquí abajo! No, no, está difícil, güey. Me faltó poner el brazo para arriba. Si quieren ver más contenido como este, suscríbanse a nuestro canal. ¡Nos vemos! Bye.